Que si nació hoy, que si nació ayer, que si nació aquí, que si nació allá, que si murió a los 33, que si murió a los 36, que cuantos clavos, que cuantos panes y pescados, que si eran reyes, que si eran magos, que si tenía hermanos, que si no tenía, que dónde está, que cuándo vuelve. A mí me agarró la mano cuando más lo necesitaba. Me enseñó a sonreír y agradecer por las pequeñas cosas. Me enseñó a llorar con fuerzas y a soltar. Me enseñó a despertarme saludando al sol y a acostarme con la cabeza tranquila. Me enseñó muy lento y muy descalzo. Me enseñó a abrazar a todos y abrazarme a mí. Me enseñó mucho. Me enseñó a quererme con ganas, a querer al que tengo al lado y de cuando en cuando estirarle la mano. Me enseñó que siempre me está hablando en lo cotidiano, en lo sencillo, a manera de mensajes, y que para escucharlo tengo que tener abierto el corazón. Me enseñó que un gracias o un perdón lo pueden cambiar todo. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor es el miedo. Me enseñó cuánto me ama a través de mil detalles. Me enseñó que los milagros sí existen. Me enseñó que si yo no perdono, soy yo el que queda prisionero. Y para perdonar, primero tengo que perdonarme. Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien, pero que actúe bien a pesar de todo. Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a la injusticia. Me enseñó a buscarlo dentro y no fuera. Me deja que me aleje sin enojarse. Que salga a conocer la vida, a equivocarme y a aprender. Y me sigue cuidando y esperando. Hasta me dejó aprender de otros maestros sin ponerse celoso. Porque es de necios no escuchar a todo el que hable de amor. Me enseñó que solo vengo por un tiempo. Y que solo ocupó un lugar pequeño. Y me pidió que sea feliz y vive en paz. Que me esfuerce cada día en ser mejor. Y en compartir mi luz conociendo mi sombra. Que disfrute, que ría, que valore. Y que Él siempre va a estar en mí. Que aunque dude y tenga miedo, confíe. Ya que esa es la fe. Confiar en Él a pesar de mí. Se llama Jesús. Él vive. Te estoy escuchando. Habla corazón.